Tu lugar es amor Tu lugar es amor Nunca estuve tan segura De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuya en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Vamos al inicio del matrimonio civil De don Henry Javier y doña Tania Lisbeth Nos ponemos de pie por favor Don Henry Javier Riz Bien en el bien y en el bien y en el bien Sin ser coaccionados ante esta representación De registros civiles con el matrimonio Bien en el bien y en el bien Ciencias que vamos a la lectura A la parte pertinente del código civil Cítulo segundo Deberes y derechos que nacen del matrimonio Artículo 277 los jueces se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio alimentar y educar a sus hijos artículo 288 los jueces se deben recíprocamente fidelidad y asistencia artículo 289 es deber de ambos jueces hacer vida común en el domicilio de su lugar y el juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento con el grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquier de los cómics o la actividad económica de la que defiende el sostenimiento de la familia artículo 290 ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo de la norma acotada, el título tercero referido a la patria potestad, capítulo 1 ejercicio contenido y terminación de la patria potestad en el deber y derecho de cuidar de las personas y bienes de sus hijos menores en el partido 2.7.9 la patria potestad corresponde a la patria potestad que emanan del matrimonio les pregunto si con la patria potestad es tu deseo de acompañar el matrimonio civil desean el matrimonio civil por lo que habiendo respondido a la afirmativa de la actriz procederemos a suscribir el arte de celebración de matrimonio y la constancia respectiva el ritmo 21 20 a y Y sígueme hasta el fin Y ya te encontré Tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú Yo te siempre esperé Éramos niñas buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Me hilaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Espero que nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Quién tendrán ¿Quién tendrá a tan jóvenes Y la más perfecta amor? No solo para soñar por nuestros hijos Y no solo para soñar por nuestros hijos Y no solo para soñar por nuestros hijos Yo susurré y diger Y no solo para soñar por nuestros hijos Y no solo para soñar por nuestros hijos Y no solo para soñar por nuestros hijos esta constancia de matrimonio que acredita su nuevo estado civil mil felicitaciones a ambos un aplauso por favor para los recién casados bien, gracias y la parte final de la pantalla que acabo de ser entregada abrála, la última ojita la última ojita hay una noticia en la parte interior de izquierda hay una noticia respecto a recabar sobre los que se acaban de hacer entre su llana, no aquí la municipalidad después del plazo ahí señalado esto es mi parte les deseo muchísima suerte y expresarles además para mí un momento no lo hablos casado felicidades señor ¿caballero? felicítanos felicítanos ahora sí, ya los pueden felicitar felicito felicidades que todo salga bien y que digo que lo sentí así lo que se va a hacer gracias gracias Gracias. 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 Gracias.